mi hermano samuel carvajal de rp motos en colombia un saludo desde aquí mira mi hermano que hermosura de playa mira un grupo el club apache un grupo de aquí en república dominicana cuando lo pongo en una coma vienen los policomas y si lo acelero me le voy por una loma ellos me alcanzaron pero yo le dije toma es un arrebato yo vivo y si lo mezclo con percos en otro tipo yo me transformo y cuando se está girando chingando computa en el parking hace que yo me trata para dormir a las dos tú dime que realmente lo que me han estado preguntando donde conseguí los sliders esto el líder o la defensa de mi moto son las que vienen con la moto originalmente lo único que hice yo fue mandala a cromar la manda a cromar y les cambie los soportes por estos doraditos que son de lujo esto esto no protege nada esto no protege nada pero pues están se ven bonitos simplemente se ven bonitos les doy es para los que compran esta moto o los que ya la tienen se le cambian el disco el disco el disco que ya tiene originalmente no tiene esta parte roja de aquí entonces lo hace ver como un hueco él es grande pero lo hace ver muy feo para la moto este disco nada más es un centímetro más grande que el original y se lo cambio y pues ahí pueden observar cómo se ve la llanta se ve la llanta muy bonita así para la vista de los humanos parceros otra cosa que un consejo que yo le doy personal yo le cambie los espejos estos espejos me costaron ocho mil pesos obviamente son son copias o réplicas pero cuál es la función ellos cumplen la función del espejo retrovisor funciona muy bien pero son mucho más livianos si ustedes quitan el espejo original de la moto se darán cuenta que es muy pesado este expedito no pesa nada entonces a los que les gusta como ganar velocidad eso les va a ayudar a alivianar el peso de la moto entonces parceros otra cosa que le hice yo como pueden ver le mande a pintar el chasis aquí pueden ver el chasis está totalmente por debajo del tanque todo el chasis está dorado es como un dorado perla es me costó muy barato la verdad mandarlo a pintar entonces le mande a quitar la cola le quité aquí las tapas de aquí laterales porque la tapa a mí no me gusta como se veía aquí lo va a mandar a pegar más calcas la pata el gato todo está cromado ve todo está pintado todo está así está pintado se ve excelente otra cosa que yo le hice a la moto le mande a cromar los cachos le mande a cromar los cachos sí entonces me gusta como se ve le cambié los direccionales son los direccionales de la moto alumbran blanco y se los coloque dentro del guardabado salice el hueco con un cautín y se los pegue dentro del guardabado también le coloque este guardabado pues más que todo para el pabellero para que no se moje y aquí le coloque el esto esto es un esto es un asesorio de camión de los que ellos tienen a los dos cortados pues ahí está ya alumbran mucho miren que está de día esta es la básica y la del freno si tiene los dos la baja y la alta y los direccionales son en led y pues alumbran cumplan es como para cumplir la norma así entonces se ve muy bien la moto es parceros ahí está mi moto esa es mi moto hay acuerden que también le cambió la bujía de iridium la bujía de iridium para los que me preguntan la pueden conseguir como la de la pulsar si le sirve la de la pulsar 180 creo que la pulsar necesita dos bujías esta nada más necesita una entonces se va a dar igual bujía de iridium para pulsar 180 y es la misma le calza y el exhaust ustedes saben el exhausto le da mucha presencia a la moto si y pues el guardabado que se lo coloque pues simplemente para que mi novia no no se mojara la espalda aquí tenemos una viva r si modelo 2016 que es la de mi amigo gilmar y pues está muy bonita y tenemos la de una amiga que saca que el modelo 2017 entonces pueden observar que ésta tiene los rines cromados sí y no tiene freno de disco está si tiene esta si tiene disco y tiene los rines que le llaman rines de aspas para mí estos rines son mejores sí porque necesitan como menos mantenimiento después de que uno no los golpe de duro necesita menos mantenimiento que los que los rines cromados estamos tome paren hermosa y allá en el fondo tenemos una moto que aquí en cali es aclamada por muchas personas un crípton también te lo dejo me despido de que no lo dejo me despido marcar jugando aquí mario car espero que les guste el vídeo espero que comenten que se suscriban que le den like gracias por el apoyo un saludo para todos mis parceros de república dominicana